¡Suscríbete! Y ahí vi que tienes la promoción, pero que estás haciendo al disco Busco un Pueblo. Y me llamó muchísimo la atención la gráfica que ponen ahí el banner inmenso donde apareces tú señalando y de repente aparece Uncle Sam, el tío Sam. Y caí en cuenta, oye, de la importancia de la letra y me fui corriendo a buscar la canción. Oye, y es un tema muy social, o sea que tiene mucha importancia sobre el tema de la inmigración y los latinos. Cuéntame un poco de este disco. Pues mira, Busco un Pueblo lleva el nombre de Busco un Pueblo por la canción que acabas de mencionar. Y yo no quería que la canción pasara desapercibida. En 18 años de carrera yo le he cantado al amor, al desamor, al despecho. Y nunca había hecho un tema con una crítica o un mensaje social. Para mí era súper importante porque en estas oportunidades que yo he tenido de viajar a través de todo el mundo, Latinoamérica son mis fanáticos más importantes. Y cada uno en su momento ha tenido, los inmigrantes que van a los Estados Unidos tienen este problema con las leyes migratorias. Y los estamos viendo muy de cerca. Yo creo que era el momento donde yo, pues si tengo tantos fanáticos que me siguen, pues cómo los puedo ayudar si yo sirvo de portavoz. Y aprovechar en una de mis canciones y llevar este mensaje de igualdad. Que como mencionaste, que desearíamos que en algún momento dado, pues nadie nos pusiera limitaciones, ni fronteras, ni nos pidan un papel para saber hacia dónde podemos caminar. Porque yo creo que el mundo es de todos. Y para mí era súper importante. Entonces, pues ahí nos fuimos con la parte un poco sarcástica porque en realidad yo estoy buscando un pueblo latino, pero utilizo como el flashback de la imagen de Uncle Sam, que es la imagen más americana que se puede existir, pero tiene su mensaje. O sea, todo esto lo estoy haciendo con una intención. Y yo creo que por lo menos ha gustado mucho. Para mí tiene un significado, o sea, es una carátula que no es una foto por tomarse una foto, sino que tiene una intención y un mensaje. Y ahora, ¿qué te gustaría que sucediera a partir de esa inquietud que tuviste para escribir esto? Que, oye, que se te llamara... Porque hemos visto en el Congreso de los Estados Unidos, de pronto citan a artistas para que, bueno, muestren su punto de vista sobre temas tan importantes como la migración. ¿Te gustaría que esa cosa pasara contigo? Mira, no lo hice con esa intención, pero no le temo a eso. Yo creo que llega el momento donde uno tiene que... Lo que uno puede aportar lo hace. Yo tuve, no con este presidente, pero en el cuatrenio anterior, yo tuve la oportunidad de ir a la Casa Blanca y cantar mi música y representar a Puerto Rico y cantar a la presidenta. ¿Fuiste en el cual en el anterior? En el de... ¿Con Bush? Con Bush. Ajá. Y la gente a veces como que habla y su controversia, ¿y por qué fuiste? Porque en mi caso, toda oportunidad que yo tenga de representar a mi país, a mi cultura, a mi música, yo la voy a aprovechar. No necesariamente tienes que estar de acuerdo siempre con las ideas políticas. Simplemente tienen que entender que la música es lo que nos ha distinguido a nosotros, los países latinos a través del tiempo. A veces cuando el país está en la situación más difícil y estamos pasando unas cosas, pues como dice, extremadamente malas condiciones, siempre aparece un artista o algo que hace algo grande, hace un hit, se gana un Grammy y saca la cara por nosotros y nos alegramos y nos hace olvidar las penas. Y yo creo que esa es nuestra responsabilidad, olvidarnos de la parte política, aunque no vivimos ajeno a eso. Claro. Que la gente a veces se cree que cuando entramos en esos temas profundos y yo no quiero opinar, no es que no tenga una idea. Es que si tuviera una idea y quisiera aportarla, entonces no fuera artista, me metía político. Yo quiero llevar mi música, no tener bandos divididos. O sea, yo la música es universal y pues que cada cual se encargue... Claro, y tampoco vivir ajeno a las cosas que afectan al propio público que te escuche, que baila, que llora y que celebra contigo. Yo tengo que estar al tanto de todo eso y también porque tengo hijos y mis hijos van a vivir, como uno dice, en este mundo. Y no se preocupa, pero no me gusta aportar ni tomar una postura y respeto mucho a los artistas que lo hacen. Claro. Pero yo no soy así. Ah, pues qué bien, qué bien. Oye, un hombre respetuoso y que se involucra. Eso es importante hacerlo. Oye, pero describir temas románticos, ¿no? Y de cosas de amor y de despecho y que a mí me resultan a veces tan complicadas. Oye, yo prefiero meterme en el rollo político de cabeza o atreverme a componer siquiera un poema. Pero dar ese paso y temer tal vez que alguien... Porque es un tema sensible para muchas personas, ¿no? Sí. La cosa social y que ella era alguien. Y que ella, oye, me gustaba más Víctor Manuel cuando era solamente cosas del amor. ¿Eso te preocupó? A veces sí. A veces sí. Pero yo, incluso, mira, aquí hay un tema también que es que, déjame, ¿cuál es el tema? El tema que se llama... Es raro ese nombre, ¿ah? ¿Verdad? No, estoy tarareándote la melodía. No, mentira. Uy, usted tiene que andar en el dibujo del taratatata. Que está en la versión, esto tiene una versión deluxe que tiene más temas, se llama Llegaste Tú. Que es un tema también que va dirigido a Dios. O sea, es un tema, sí, de índole cristiana. El mensaje es cristiano. También fueron temas que me preocupé mucho cuando lo iba a hacer porque a veces uno dice que la gente toma el disco y dice, ¿qué le pasa a Víctor? Ahora es cristiano, ahora va a cambiar. Y en ese momento pensé, si yo llevo tanto tiempo a veces cantando canciones de desamor, de traición, de despecho, y a veces son cosas negativas y a nadie le molesta. Entonces, ¿quiénes son para juzgarme a mí porque le quiera cantar una canción a Dios o porque quiera llevar un mensaje social? Claro, muy bien. O sea, uno a veces llega el momento donde después de muchos años de carrera, uno deja de pensar un poco en lo comercial y piensa en lo que uno quiere proyectar como artista. Hay algunas personas que no les va a gustar, hay algunas personas que sí, pero yo tengo una misión, un mensaje, y aprovechar el momento del poder de convocatoria, porque ¿qué voy a dejar? De aquí quizás a mañana, a 10 años, 15 años, no lo sabemos, a lo mejor soy un artista que lo olvidaron, porque eso pasa con muchas personas. No, porque pasaste por este programa, Víctor. Eso por lo menos aquí nos vamos a acordar. Y yo pues quiero hacerlo ahora, que estoy pasando por un momento chévere donde todavía la gente está muy pendiente a lo que hago y aproveché el momento. Y de la etapa actoral tuya, participaste en la película de... El cantante. El cantante, la historia de Héctor Lavoe. De Héctor Lavoe, dice de Rubén Vlade. Y si, ¿qué cosa tan loca hacer de otro cantante, no? No, y que está en vida y es actor. Claro, claro. O sea, después... Uy, de pronto cuando hagan la película sobre Víctor Manuel, Rubén Vladez te interpreta a ti. No, él va a buscar algo más interesante. No, pero yo, lo malo fue yo actuar sabiendo que Rubén es actor y luego cuando lo encontrá yo no sé dónde meter la cara. Yo bajaba la cabeza así y decía, Dios mío, ¿qué me va a decir? Pero me dijo que estuvo bastante bien, me dijo, no, te quedó muy bien. ¿Y cómo preparaste el personaje de Vladez? Primero yo... ¿Tú lo llamas Vladez o Vladez? Nosotros le decimos Vladez. Vladez. Pero de las dos maneras lo entendemos. Yo soy súper fanático de Rubén. Desde el comienzo de mi carrera. O sea, que se me hizo bastante fácil tratar de... Pero fíjate que Rubén también dio el paso a la política. Sí, Rubén sí. Él sí dio el paso y luego volvió a la actuación y volvió a la música. Y su mensaje siempre ha sido una persona que lleva sus puntos de vista, su crítica social siempre ha estado en su música. Yo la admiro muchísimo. Hice ese... He hecho intervenciones pequeñas en miniseries en Puerto Rico. Hice ese papel en la película del cantante y me fue tan y tan y tan bien que no me volvieron a llamar nunca más. Fui tonto crítico. Cuando viste la película dijiste, mira lo que hice yo aquí. Sí, después de eso yo creo que no me volvieron a llamar, pero no sé por qué. Bueno, porque no hay una segunda parte de la película de Héctor Labón. Eso es lo que pasa. Mira, oye, pero en tus videos, en los clips también actúas y hay una manera también de expresar un poco la facilidad que uno tenga para eso, ¿no? No, en el video uno tiene que obviamente ser parte de actor. Ahora mismo en este video que hice un video que se llama Si tú me besas. Que no es una proposición. Sí, porque me miraste raro. ¿Qué lo sentiste, Víctor Manuel? Sí, ese tema. Sí, sentí tu mirada penetrante ahí. El tema es de un compositor venezolano que se llama Oscarcito Mundo. Oscarcito, claro. Y tengo otro tema también que es de otro venezolano que es Nacho, el del famoso... El chino y Nacho. O sea, que este... El hombre que se suspende en los aires. Y no baja. Y no baja. Nacho creo que se fue a trabajar con el Circo del Sol, me dijeron. Ah, no me acuerdo de eso. El tonto que yo en casa lo estaba sufriendo. ¿De verdad? Sí. ¿A ti no te pasó que dijiste algo pasó, algo pasó, yo sé que algo pasó? No, yo decía, guau, pero... No, ya yo sabía, hay mucho tiempo ahí arriba. Algo está pasando. ¿Eso fue en los premios o en los nuestros? Pero nada, a lo mejor si... O sea, como quiera lo iban a hacer bien, pero eso dio más de qué hablar. Claro, claro. Si hubiese subido y bajado normal, pero no era nada atractivo. Mira, todavía estamos hablando de eso. Ahora todo el mundo quiere ver a levitar a Nacho. ¡Que levite, que levite! ¿A ti te pasa una cosa así en presentaciones? No, mira, yo recuerdo que en Puerto Rico, yo quise hacer un espectáculo de eso, de mucha producción y había un cordel con donde yo entré por encima de la gente como flotando y llegaba al escenario y era súper caro. Eso había que alquilarlo, mandarlo a buscar a Estados Unidos y entonces ya cuando está ahí, uno dice, pues entonces hay que sacarle provecho. O sea, cuando yo me vaya, yo me voy otra vez por encima de toda la gente. Bueno, porque para qué es un solo viaje. Y él vino una persona que era un americano y llevaba el rundown y él, donde él leyó, él no vio que me tenía que regresar. Y yo me puse, no lo voy a hacer porque se ve bien, me puse de pie ahí, porque aquí va a ser el punto y tú haces así y llega al elevador y te busca y yo. Gracias, mi gente. Y yo sentía, yo ahí uno siente, toda la gente gritando, no está, no está. Y yo, pero entonces, ¿qué hago? Canta cumpleaños, canta cumpleaños. Sí, buena noche, muchas gracias. Esa fue una, y una vez que me puse de payaso a que yo quería hacer un dúo conmigo mismo. Sí, entonces yo digo, no, me grabo en la pantalla. Y entonces yo grabamos sobre una pista y la pantalla me miraba y yo le decía no. Y entonces no bajó la pantalla. Y nadie entendía entonces porque la canción, si tú no veías lo que estaba, no tenía sentido. Sí. Y yo, dime cosas de estas y la gente. Él canta tan bonito pero está muy loquito. Sí. Ay, pero ¿por qué después de este cantón tan bonito se puso a cantar como un zángano mirando para la oscuridad? ¿Cuándo vienes a Venezuela a cantar? Eso es lo que estamos. ¿Estás cuadrando ahora? Sí, no, vine con eso, a cuadrar eso contigo. Vale. Ah, bueno, vamos a reír, nada de ver cuánto tengo yo aquí, chico. Para ver. No, 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 estamos. Ya lo vamos a cuadrar. Oye, muchas gracias por venir, un placer conocerte, Víctor. Gracias a ti, gracias. Víctor Manuel. Gracias. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Chaten por Televenta. Gracias.